Música ¿Saben? Hace poco pasé el examen, el bar exam para ser abogada. Muchos gritan porque saben que eso fue una odisea. Para los que no saben, me tocó tomarlo varias veces y fue difícil, pero ya estamos del otro lado. Oficialmente soy abogada. Y ahora que ya soy abogada me acuerdo de mis primeros días trabajando en una oficina de leyes y yo no sabía nada. Apenas tenía un año de haber estado en la escuela de leyes y entro a una oficina y el partner me dice mira, necesito que hagas esto, esto, habla con no sé quién, no sé qué, habla con OC, bla, bla, bla. Y yo, ok. Y me voy para mi oficina, que me dieron oficina desde el primer día. Y me siento ahí y yo ni idea qué me había dicho ese señor. O sea, yo no tenía ni idea de lo que él estaba hablando. Incluso dijo unas palabras que yo no entendía y me toca. You know, like, tengo que hacer lo que me mandó a hacer. Y entonces voy a donde una de las abogadas que estaba en otra oficina al lado mío y como que, hey, I'm Rachel. Nice to meet you. Y me toca preguntarle con toda la pena del mundo, mira, ¿qué significa OC? Y resulta que OC es la cosa que más se dice en leyes, es lo que más hablamos porque OC significa opposing counsel. So, it's like basic, right, como patient or cliente. For us is opposing counsel. Es el otro lado, right. Cada demanda tiene un abogado de cada lado. El plaintiff's counsel, el abogado del que está demandando. Defense counsel, el abogado de a quién están demandando. Y nosotros nos llamamos, right, in between us, we say that's opposing counsel. That's, ese es el abogado del otro lado. Opposing from the word opposition, right. Y me doy cuenta que mi vida entera, que ahora trabajo like 50, 60 horas a la semana, y de todo eso de la semana, esas 60, 50 horas de la semana, yo estoy like right in the middle of conflict. Like, mi vida entera revolves around conflict. Toda mi vida tiene que ver con conflicto, con oposición, con alguien que de pronto sabe más o tiene más experiencia y no me quiere dar lo que le estoy pidiendo, no me quiere hablar, you know, de manera profesional. Y toda mi vida, literally, es conflicto. Y de pronto, los que me conocen o de pronto, aunque me conozcan, no saben que yo, a mí no me gusta el conflicto. Si yo pudiera nunca tener que enfrentar ninguna situación en la que me toca, like, confrontar algo o confrontar a alguien o ser confrontado, yo nunca lo haría. Pero me hubiera gustado saber eso antes de ir a la escuela de leyes. Porque resulta que ahora mi vida revolves around that. Y al pensar eso, me doy cuenta que no solamente yo vivo una vida que todo el tiempo estaba lidiando con conflicto y con oposición. Resulta que todos nosotros, sin importar tu profesión, vivimos oposición diaria. Entonces, ¿qué oposición? Hay diferentes tipos de oposición. Pero yo creo que al pensar esto, me doy cuenta de que toda la oposición que se levanta contra ti, toda la oposición que se levanta contra ti, tiene un propósito. En una demanda, la oposición, yo defiendo a la compañía de seguro cuando el insured o la persona que tenía seguro demanda, porque de pronto la compañía de seguro no hizo esto, no hizo lo otro. Y entonces, mi propósito en esa oposición es defender a la compañía. El propósito del otro lado es sacarle dinero a la compañía. Y ese es el propósito of my conflict. Pero yo entiendo de parte de Dios de que hay oposición que existe contra nosotros diariamente y el propósito de esa oposición espiritual o emocional o física o como sea que se quiera reflejar en tu vida, tiene el propósito de primero que no te congregues. Segundo, que al no congregarte te comiences a alejar de Dios. Y por último, de por haberte alejado de Dios, pierdas tu salvación. Se los digo a ustedes que están en la iglesia o están sintonizándose a una iglesia porque ustedes le tienen una delantera al enemigo y al resto de la gente. Y es que ustedes sí se congregan. Eso esa, por lo menos, la llevan ganando. Pero no quita que, aunque nosotros sí nos congregamos, igual sentimos esa misma oposición. Inclusive, a veces, y no sé si yo soy la única, a veces cuando no tengo que servir es como que, ay, no, voy al de las 11. Y para levantarme más tarde. O, no, llego tempranito y apenas termine me voy para Starbucks o lo desea porque nunca lo podemos hacer. Porque hay una oposición gigante a que no nos congreguemos, ¿ok? A que no nos congreguemos. Escucha esto. El que nos congreguemos, la gente lo quiere como, lo quiere definir diferente. Mucha gente cree que uno puede ser cristiano y tú puedes seguir en los caminos de Cristo a la pie de la letra sin tener comunidad cristiana ni tener una iglesia. Es una mentira del enemigo. Dios una y otra vez nos confirma en la palabra de que es necesario, de que sin esto no lo logramos, es necesario ser parte de una iglesia. De una iglesia. Y es interesante porque hay otras iglesias, la de nosotros no es así, pero hay otras iglesias que para que tú seas miembro de esa iglesia y todo un protocolo, inclusive te dan un membership card, como si tuvieras un membership de un gimnasio. Y para que tú seas parte de esa iglesia y seas un miembro, tienes que pledge cierta cantidad de dinero en el año, tienes que haber mostrado ciertas cosas, le ponen tu nombre a la silla. Y es bien oficial que tú seas parte de una iglesia. Y aunque de pronto, el hecho no es si eso está bien o está mal, el hecho es que el que seamos miembros oficiales de un lugar, que cuando alguien te pregunta cuál es tu iglesia, tú puedes decir, mi iglesia es tal, Life Church, el que eso sea es importante y es necesario para muchas cosas. Porque acuérdate que toda la oposición que vivimos es con el propósito de que no te congregues. Porque hay cosas que suceden en la congregación, tan imperfecta como lo es, todas, no solo en la de nosotros, no hay congregación en el mundo que sea perfecta. ¿Ok? No importa cuán imperfecta sea la congregación y la estructura y etcétera, el propósito de Dios es que nos sigamos congregando. Y aún vivamos esa oposición adentro de la iglesia. Entonces, hablando de esta oposición y hablando de que cada oposición tiene un propósito, quiero que te lleves esto contigo. Todas las oposiciones que vivirás tendrán el propósito de que no te congregues, de que te alejes de Dios y pierdas tu salvación. Te doy ejemplos, porque eso suena obvio, solo tienen que vengamos los domingos. Te doy ejemplos. De pronto vives una semana difícil, algo sucede, no pudiste trabajar un día porque te enfermaste y te toca. Como acumular el resto del dinero que necesitas para la semana, ¿verdad? Porque de pronto no pudiste trabajar un día y te ofrecen poder trabajar el domingo. Vino oposición durante la semana para que no lograras trabajar lo que tenías que trabajar y ahora te toca trabajar el domingo. Si tú lo ves de otro lado, tú estás haciendo lo que tienes que hacer por tu familia, proveyendo, ¿verdad? Pero acuérdate, toma un paso para atrás y date cuenta que la oposición viene con un propósito. Yo no estoy diciendo que la oposición no es real y que las situaciones que vive durante la semana no son reales y no son difíciles. Solo quiero que abras tus ojos para ver que tienen un propósito. Tantas veces los jóvenes o los papás de los jóvenes me dicen, no una vez, siempre está sucediendo. No, no, hoy no va mi hijo o mi hija al grupo de jóvenes porque they're grounded. Porque durante la semana no hicieron las tareas, se portaron mal, se escaparon, they skipped class, ¿quién sabe? Etcétera. Y me dicen, no, hoy no van, they're grounded. Y yo pienso, la oposición hizo su trabajo. Hizo lo que, la oposición vino porque no te congregaras y no te congregaste. Es difícil porque cada uno tenemos diferentes razones por las cuales hacemos, cada situación adentro de las casas es diferente, cada quien toma sus decisiones como papá, como mamá, para tomar ciertas decisiones. Pero, aside from all of that, lo vamos a ver en la palabra, el propósito de la oposición es que no te congregues. A veces le he dicho a algunos padres, tráelo a las 8 y estate en la puerta a las 9 y 15, que ni siquiera escuches la última canción y te lo llevas apenas termine el servicio. Que no vengan a socializar, a recibir y se van, pero que no pierdan el servicio. Porque la oposición tiene ese propósito. Amén, lo tenemos. Varias diferentes tipos de oposición. La primera, tú contra el mundo. Y cuando digo eso, lo primero que uno piensa es como que, oh, me against the world. Me against everything that comes against me. Right? Me and my dreams against everybody who doesn't want me to have my dreams. Y no estoy hablando de ese tú against the world. Estoy hablando del tú contra el mundo que existe dentro de ti. La oposición en este momento sería la que está dentro de ti. Y el momento en el que en tu corazón y tu mente comienza a haber una pelea. No, lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. No, yo tengo que trabajar. O sea, yo tengo que trabajar. Yo soy el papá de la familia. Yo soy la mamá. O sea, yo tengo que hacer esto. Esa oposición que existe dentro de nuestra mente, la primera oposición. En el primer lugar, o tipo de oposición. La otra es el mundo contra ti. Y esta es cuando ya vencemos esa oposición. Comenzamos a caminar en el propósito de Dios. Y entonces es el verdadero world like you against the world. Porque el mundo entonces viene contra ti para apagar tu ministerio, para apagar tu felicidad que Dios te está dando, para robarse las bendiciones que Dios te está dando. Es diferente. Y el último es el creyente que cree que ahora mismo cuando lo describí son los dos. Te voy a explicar por qué. Esta es la persona que es fosforito. Mi mamá decía cuando era chiquita que yo era fosforito. Espero que ya no diga que eso de mí. Pero la gente es fosforito que la oposición la viven todo el tiempo. They enjoy it. De pronto no saben que they enjoy it, pero buscan eso, buscan el show, buscan el drama. Todo el tiempo quieren estar en el que este te dijo esto, este te dijo el otro, no sé cuánto, no sé qué. Toman screenshots de lo que mandan, te lo mandan, se lo mandan al otro. Pero a veces se le va a la persona que se lo mandó. Like it went to the wrong person, the screenshot. Y yo creo que hasta el enemigo deja eso porque he knows that you thrive on drama. You thrive on it. You love it. It's like, oh, ya, este dijo esto, dijo lo otro. Porque cuando no está drama, no está pasando nada. It's like, oh, it's boring. Life isn't, nothing's happening. Esta es la persona that's petty. This is the petty people. Gente que les dices algo y las más mínimas vienen y te contradicen, no sé qué. It's like, they can't let anything go. In a ghetto way, this is the people that are always about to fade. Did I say that right? Right? Yeah. I had to do some research with my teenagers to get that. But yeah, esta es la gente que quiere pelear for fun or to educate somebody, but they're always about to fight. They remember all the beef that has happened. Ah, pero te acuerdas que no. No, he said this. He did that. Ok. Oposición. Toda la que existe viene contra ti con un propósito. Y ese propósito es que no te congregue. Vayamos a Hechos, capítulo 5, versículo 12. Dice, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo. Si lo tienes ahí en papel, si lo tienes en tu teléfono. I need you to subrayar esto. Dice, se reunían con frecuencia en el templo. Vamos a lo mismo. Me imagino qué significa con frecuencia. Definitivamente no es solo Navidad y Easter. Por lo menos, por lo mínimo, ¿verdad? Con frecuencia, me imagino que es más que una vez al mes. Si yo digo que yo veo a mi esposo con frecuencia, es todos los días. Lo veo todos los días. Con frecuencia, semanalmente, diariamente. Dice, ellos se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el pórtico de Salomón. Versículo 13. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. 14. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Entendemos el escenario en el que estamos. Se acababa de ser resucitado Jesús, de irse con Dios, a estar en el cielo, a sentarse a su mano derecha. Y ahora los apóstoles tienen esta encomienda de parte de Él para que vayan y prediquen y evangelicen. Y comienzan a hacerlo. Y aunque lo hacían en diferentes situaciones, en diferentes lugares, frecuentaban el templo. Los milagros, las señales, las maravillas se frecuentaban en el templo. Y como resultado, versículo 17, esto es lo que sucede. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, luego les dijo, vayan a el templo. A el templo. ¿Qué oposición con el templo? Hay un propósito y es que no vayas a tu iglesia, a tu templo. Este lugar, tuyo, no es mío, no es de los pastores, no es de los otros pastores. Es tuyo, es nuestro. Y la oposición es para que no vengas aquí. Versículo 20 dice, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Pienso, ¿por qué será que ese mensaje de vida lo tienen que dar? ¿Y dónde es que lo dan? Lo dan en el templo. Resulta que aquí en el templo, con toda la oposición que existe, aquí hay vida. Aquí hay vida. Aquí es donde vivimos la vida, con todos los issues que hay. Y dice el versículo 21, así que al amanecer, al amanecer, yo me levanto súper temprano siempre, casi siempre. Siempre me levanto tipo seis de la mañana, seis y media, a esa hora comienzo a orar, a veces me toca trabajar desde las seis de la mañana. Y yo despierta, fully awake, pero igual no logro llegar a tiempo a donde voy. Soy la única. Siempre me pasa. Hoy me levanté a las seis, llegué aquí a las diez, rayando. Cuatro horas y no puedo llegar a tiempo. And I'm awake, I don't get it. Mira los apóstoles, al amanecer, los apóstoles entraron, o sea que se levantaron cuando no había amanecido, o sea tipo cinco. Cuando apenas iba saliendo el sol, ya ellos estaban vestidos tomando, ya se habían tomado el café, ya habían todo el cuento y ya estaban entrando a la iglesia. Entraron al templo como se les había dicho, en obediencia. Y comenzaron a enseñar, a enseñar de inmediato. O sea que había gente en el templo que también había hecho lo mismo. O si no, a quién le estaban enseñando. Había gente que no había perdido el tiempo. Que de inmediato se dieron cuenta que Dios tenía una palabra y llegaron a recibir. Entiendo de que toda oposición viene contra mí para que no llegue aquí. Algunos de ustedes alguna vez han entrado a la iglesia e inmediatamente se sienten incómodos. Soy la única, no me digan, no mientan. Entran y dicen, it's like, oh no, no, what's happening. Te tratan de sentar a la izquierda, pero a las esquinas, pero el guardián te dice, no, aquí en la mitad. Y adelante, porque llegaste temprano. Tú más nunca llegó temprano. Sucede. Porque hay una oposición a que, aunque llegaste, no recibas de inmediato. Cuando estamos en oposición, la idea es que como que respondas a la oposición. ¿Cierto? Si tú no estás respondiendo a la oposición, no hay oposición. You're just getting killed. Right? In a boxing rink, if two people get up there and they're going to fight and one person doesn't fight, what happens? El otro gana y no pasó nada y todo el mundo perdió el dinero para verlo. Tiene que haber una respuesta. Y cuando hay una respuesta, el gol de responder es que tú ganes, ¿cierto? No entramos a la pelea listos para perder. Entonces, yo entiendo de que a la oposición puede haber victoria. Cuando hay oposición puede haber victoria. Y que aunque hay victoria, otras cosas suceden luego de esa victoria. ¿Quién estuvo aquí el viernes? ¿O mandó a alguien para que estuviera aquí el viernes? El viernes tuvimos el servicio de jóvenes. Fue un servicio especial. Invitamos a nuestro líder de la sección 2 de jóvenes para que predicara. Y fue increíble. Profetizó. Habló a personas. Hubieron jóvenes que él vio antes de haber llegado. Él no los conocía. Y los vio antes de haber llegado. Y les dijo, mira, vi tu cara. Y Dios te dice esto y esto. Me dijo a mí. Yo tenía algo escondido que no le había dicho a nadie. Y era que yo estaba orando por una joven para que fuera líder en los jóvenes conmigo. A nuestro lado. Y lo tenía súper escondido. A muy poca gente le había dicho. Y de la nada, he blows it. He puts it out on the spot. Y dice, mira, tú has estado orando por una joven. Y no sé qué. Y Dios te la va a poner a tu lado. Y se lo confirmó a ella, a mí y al resto del liderazgo. He put people on the spot. O sea, Dios en ese momento venció ciertas victorias. Habían jóvenes por quienes habíamos estado orando. Y ayunando porque cosas bien difíciles están viviendo. Difíciles. Y ayunamos como locos. Oramos como locos. Llegaron temprano a interceder por ellos. Y aún así, justo antes de comenzar el servicio, yo quería tener hasta duda de que Dios iba a hacer algo. I was a little bit scared that todo el hype wasn't gonna do anything. Y Dios lo hizo. Y trajo victoria. Y le habló a los jóvenes que le tenía que hablar. Inclusive a gente que no era de los jóvenes. También le habló. Y ¿sabes qué pasó? No, yo salí de aquí feliz, agradecida, aún llorando y con un miedo horrible. De que no iba a pasar ni siquiera 24 horas y ya iban a comenzar a caer en lo mismo. Porque a veces creemos que solamente un momento especial, una prédica buena, un tiempo en el que te hablan, en el que te administran, te profetizan. It's all you need and then you're gonna be good. Y es que no sucede así. Cuando viene un huracán, piénsalo, viene un huracán, right, usually from Cuba or Puerto Rico y viene por aquí, viene para el norte y no sé qué. Y pasa por nosotros en el ojo del huracán, right, it's the worst y después pasa el ojo y el huracán termina. Sigue, sigue pegando y después ya está lejos y de pronto a la hora o dos comienza y cae una ráfada. Así es la oposición y así es la respuesta a la oposición cuando hay victoria. Cuando hay una victoria en el espíritu, se levanta el enemigo. ¿Tú crees que el enemigo se va a quedar así, sentado? Ah, ya, perdí. Después de años y años y años que te tiene revuelto en un pecado, él va a decir, ah, sí, ya, le profetizaron, ya, lo voy a dejar quieto. Él no, come on, he's got a whole lifetime to lose with you. Él no te va a dejar quieto. Entonces hay una palabra de profecía, hay una victoria, hay una liberación y viene una ráfaga. Leamos la ráfaga de los apóstoles. Versículo 26. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles. Pero, acuérdate, ya los habían arrestado. Ya había venido un ángel y los había sacado, los había mandado para el templo. Ellos fueron al templo. Y luego de que habían sido obedientes, de que recibieron de Dios, de que fueron libres, de que algo sucedió milagroso, un ángel vino y los sacó de la cárcel, ¿qué sucede? El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles. Y dice, pero sin violencia. Cuando eres libre de algo, eres libre de esa cosa. Y luego el enemigo viene con esa misma cosa o una cosa similar, muy sutilmente, a hacerte caer. Sin violencia, tranquilito. Por aquí, a veces, la victoria es que termina una relación que no era de Dios. Y hay victoria, la persona es libre. Y al ratito viene otra relación que tampoco era de Dios. En muy poquito tiempo, sutilmente, suena bien, está perfecto, pero no era. A veces, la victoria que estamos llamando, pidiendo de parte de Dios es un trabajo, porque estamos mal, porque necesitamos la provisión. Y Dios da la victoria y luego viene la ráfaga. Mira, necesitamos que trabajes el domingo, porque no sé qué, cuánto. Te enfermas el martes, el miércoles, mira, faltaste el martes, el miércoles, si quieres reponer tus horas. El domingo está disponible, ráfaga, sutil. Luego de la victoria van a venir ráfagas. Sigue diciendo el versículo 26, pero simboliza violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. El enemigo entiende lo que sucede. Tú y yo tenemos más autoridad en el espíritu que lo que crees. Cuando tú dices, te reprendo en el nombre de Jesús, I rebuke you, I cast you out, el enemigo tiembla. Los demonios tiemblan. Amén. Y a ellos les da miedo tu autoridad. Y no importa cuánto tiempo tengas en Cristo ni qué edad tienes, el decir el nombre de Jesús tiene autoridad. Dice, porque tenían miedo de que la gente los apedreara, o sea, que perdieran la batalla. No solo contigo, sino con la gente que tu pecado estaba afectando. Porque cuando tú pecas, no eres tú el único que peca. O no eres tú el único que es afectado. Muchas veces no pecamos solos. Amén. ¿Verdad? No pecamos solos. No tomamos solos. No nos pasamos la raya física solos. No escuchamos música mundana solos. No vamos a un restaurante o, no a un restaurante, no vamos a un lugar como un club o algo así. Normalmente no vamos solos. Eso no es aquí. Eso no es aquí. Amén. Amén. Versículo 27. Después llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo, donde los confrontó, mi palabra favorita, el sumo sacerdote. Y sabes que decidieron, decidió el concilio. Decidieron matarlos. Por si acaso la primera oposición no era suficiente. Porque la primera oposición era para que no te congregaras. Which doesn't seem like a big deal. I just didn't go to church on Sunday. I didn't go to church on Friday. I missed grupo. Doesn't sound like a big deal. Pero la segunda ráfaga comienza sutilmente, pero viene por más. Viene por muerte. Para algunos física. Para la mayoría espiritual. Versículo 34 dice, pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel. Gamaliel fue el que le enseñó a Saúl, quien después le llaman Pablo. Pablo escribió el resto del Nuevo Testamento. Cuando tú tengas duda de quién escribió el Nuevo Testamento, tú di Pablo que you're probably right. Bueno, su instructor, su profesor, se llamaba Gamaliel y estaba en el concilio. Y siendo judío y religioso y experto en la ley judía, no en Cristo, esto es lo que dice. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces, les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Yo imagino que estaban haciendo los apóstoles mientras esto estaba sucediendo. ¿Tú crees que ellos estaban orando? En la mitad de la ráfaga. Y Dios manda a un impostor por ahí para que los salven. Y les dice, tengan cuidado, versículo 38. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Póngalos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento acabará. Pero si es Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. La pelea que viene contra ti no es contra ti. Porque no es contra carne ni sangre. Es contra huestes de maldad. O sea, contra el ministerio que Dios te ha dado a ti, que tú vencerás en el espíritu. Esa es la oposición y esa es la real pelea en el espíritu. Y significa que si es en el espíritu contra ti, no es contra ti. Es contra el rey de reyes. Cuando te rechazan, no te rechazan a ti. La palabra dice que rechazan a Dios, a Jesús mismo. ¿Y sabes qué decidieron, decidió el concilio? Versículo 40. Los miembros aceptaron su consejo. Llamaron a los apóstoles, mira. Y mandaron que los azotaran. Por si las moscas. Por si acaso. Por si acaso no tenían suficientes ráfagas. Igual los azotaron. Luego les ordenaron que nunca más hablaron en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Salir de lo que estamos viviendo vendrá con victoria. Amén. Con oposición y con ráfagas. Pero si nos mantenemos en el hueco de la presencia de Dios. Pidiendo y clamando. Él mandará el Gamaliel quien responderá por ti. Y él hará lo que tiene que hacer por ti. Porque hay un propósito al final. Y la onda puede venir subiendo. Quisiera que adoremos un rato. El versículo 41 dice. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría. Los acababan de azotear. Y salieron con alegría. Porque Dios los había considerado dignos de sufrir. Dignos de sufrir qué. Deshonra. Por el nombre de Jesús. La oposición que estás viviendo tiene un propósito. Y es que pierdas tu iglesia. Pierdas tu relación con Dios. Y termines perdiendo la salvación. Pero si nos levantáramos contra esa oposición con fe. Con autoridad. Si rogáramos a Dios de la manera que rogaban los apóstoles. Si peleáramos la batalla de esa manera. Con toda fe. Pero sin ellos abrir la boca. Entonces ganaríamos esa batalla. Y también ganaríamos todas las ráfagas que vienen con eso.